Después de más de una semana de lanzar nueva música, el choque entre Lisa, Blackpink, y Jimin, BTS, ha llegado a su etapa más dramática. Competir por las clasificaciones en las listas de Billboard como dos guerreros internacionales, determinaron los fanáticos de Lisa y Jimin. A no match, compiten entre sí para transmitir y lograr los mejores resultados para sus ídolos. En el primer día de lanzamiento, Jimin y la canción de apertura Smeraldo Garden Marching Band superaron en cierta medida a Rockstar de Lisa, liderando los rankings de iTunes y Spotify. Pero ahora la situación es diferente. En la última lista semanal Billboard Hot 100, Rockstar debutó en el puesto 70, ayudando a Lisa a romper su propio récord. Mientras tanto, Smeraldo Garden Marching Band aterrizó en el puesto 88 Hot 100. Jimin terminó 12 lugares detrás de Lisa en dos subtablas de Billboard. Rockstar también prevaleció sobre la canción de apertura de Jimin, con la posición número 1 de Billboard Global 200 CX CLUS y numeral. 4 Billboard Global 200. Smeraldo Garden Marching Band solo ocupó el puesto número 7 en Billboard Global 200 CX CLUS, sin llegar al top 10 de Billboard Global 200. La caída de Jimin en el rango anterior a Lisa ha provocado mucha controversia. Anteriormente, la canción Smeraldo Garden Marching Band obtuvo 6.8 millones de reproducciones en Spotify el primer día, estableciendo un récord de K-pop. Pero a medida que pasó el tiempo, las transmisiones diarias de la canción disminuyeron, ubicándose incluso detrás de Rockstar. La canción de apertura de Jimin enfrentó mucha controversia sobre la calidad de la mezcla, muchas personas dijeron que Smeraldo Garden Marching Band no creó un efecto generalizado, no escapó del círculo de fans. El gran logro se debe enteramente al arado de los fans. El hecho de que Smeraldo Garden Marching Band ingresara al Hot 100 después de la primera semana de lanzamiento fue sospechoso de fraude. Mucha gente sospecha que los fanáticos de BTS han usado trucos de roaming, los fanáticos en otros países usan redes VPN para mantener los datos de transmisión de la canción en los Estados Unidos. Smeraldo Garden Marching Band registró un aumento de 800.000 transmisiones por día en los Estados Unidos, transmisiones totales en la primera semana en Spotify en los Estados Unidos alcanzó 5.1 millones de reproducciones, pero las clasificaciones en las tres listas de Billboard son bajas. Spotify no filtra los datos, pero Billboard solo cuenta las transmisiones puras, por lo que Jimin cayó. Además, Lisa también fue acusada de hacer listas de reproducción para aumentar sus logros. La canción Rockstar está grabada en más de 200 listas de reproducción, grandes y pequeñas, y tiene prioridad para reproducirse en listas aleatorias de usuarios de Spotify. Muchos usuarios señalaron que, a pesar de restringir las canciones en esta plataforma, se sigue recomendando Rockstar, lo que hace que la experiencia de escuchar música no sea muy placentera. A pesar de muchas controversias contradictorias, tanto Lisa como Jimin han logrado logros formidables en este regreso. Con un gran número de seguidores leales, las dos principales estrellas demuestran que su posición actual es difícil de romper. Gracias. 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 Gracias.